... nada, algo oscuro a ver, me siento es así sí ¡a frente mi idiota! ¡Voy poli! te traba a mis baldes no puedo agachar por mis baldes ¿te puedes agachar por tus baldes que subimos todos? ¿para qué pedo? vas a pasar mi hijo de la verga voy a pasar el producto que va a la búin jaja jaja ya esta el borrego esto es lo que tu piña jaja jaja yo esta jaja